En el Museo de Paleontología está en exhibición la exposición Apidae, el mundo de las abejas, en el que se explica la importancia de estos insectos, su ciclo de vida, cómo se elabora la miel y las 20.000 especies de abejas que hay, de las cuales 300 habitan en Jalisco. La directora del Museo de Paleontología, Isabel Orendain, explicó que la exposición tiene ya cinco semanas y permanecerá abierta al público hasta el mes de febrero. Con el propósito de dar a conocer la importancia de las abejas dentro de los hábitats y de los ecosistemas del mundo, cuál es el trabajo que hacen estas abejas, su importancia en la polinización, así como especificar que hay aproximadamente 20.000 especies de abejas, pero que solo son dos las que producen miel, que es la abeja melífera y la abeja melipona, y bueno, pues tenemos muchas actividades relacionadas con este tema. El próximo 20 de enero se realizará un taller llamado Hotel para Abejas Solitarias, ya que solo las abejas que producen miel viven en colmenas, pero el resto viven en soledad. Damos talleres sobre la miel, cómo es que se produce la miel, hablamos de cuánto tiempo duran las abejas en su proceso de crecimiento, así como por ejemplo hemos ofrecido un taller de cata de miel, porque las mieles son diferentes dependiendo de cuáles son las que liban las abejas en una determinada flor. Del 9 al 11 de febrero, como parte de los festejos del 18 aniversario del museo, se efectuará un ciclo de conferencias sobre la vida de las abejas, y se montará un tianguis con productos derivados de la miel. El ingreso al Museo de Paleontología es gratuito, recordó la directora Isabel Orendain. El ingreso al museo de momento es gratuito, nosotros abrimos de martes a viernes de 9 y media a 5 de la tarde, los sábados de 10 a 5 y los domingos de 11 a 3 y media. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.